¡Cállate! ¡Con las calmas todos! ¡Cristina Maica, es que me llamo! ¡Cristina Maica, de San Fernando! ¡Aquí por gracia, de un araucano! ¡De un araucano y de una yaquera fraca! ¡Que le dio todo el campo! ¡Y en el arauta, de Bauticoro! ¡En la mañana, de un jueves alzo! ¡Le suba la manga, su ajo pillando! ¡Su ajo pillando! ¡Y en esta nueva nación! ¡Ya se amaron los dejando! ¡Ajo! 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 Yo quisiera pedirles algo ¡Que me brinden un fuerte aplauso! ¡A los muchachos del conjunto! ¡El maestro José Arquilla! ¡Jesús Tenefe! ¡Manuel Barreto! ¡En el 4! ¡Jorman Cabrera! ¡En la maraca, de hecho, de playa! ¡Y nuestro productor musical! ¡Caila Vigilé! ¡En el bajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! 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 ¡Ay, mi Venezuela! ¡Eso! ¡Ai, la, 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 la! ¡Eso! ¿Dónde están las buenas? ¿Dónde están las ramas? Quiero que se vengan, que voy a enfrentarla. Tráiganse las flechas, tráiganse las manchas, tráigan el copeta, tráigan ser batalas. Que nadie me enreda, tengo una batalla, y yo tengo tierra, que no se la gana, por lo que va a vencerla, ya yo tengo el arma. Yo tengo el arma, que es la gracia normalera, porque suena mi garganta. ¡Qué lindo suena nuestra música! ¡Vive aquí hacia adelante, maestro! ¡Arriba la metrallada, maestro! ¡Ejo! ¡Pies abajo, Cainaví! ¡Arriba, mi caracazo! ¡Eso! ¡Aquí ha llegado, divino recio! Pero los años, se me escondieron, por un resultado tan altanero, tan altanero, tan altanero comparado con el brillo. ¡No llenarme ahora que lejos, y a las gallinas, que buscan un reto, que me respeten, que yo respeto! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!